Debo ser el mejor, solo el mejor, ganar nada más, ese es mi ideal Solo tienes que taparlo ya, Pokémon Viajaré sin parar, de aquí a allá, liberaré mi poder interior Solo tienes que atraparlos ya, atrapalos ya, Pokémon Meow, Onix, Robidine, Smolak, Gengar, Golden, Whisin Atrapalos ya hay que atraparlos, atrapalos ya hay que atraparlos Tengo que atrapar Pokémon Flash, Tito, Cloyster, Catropi, Charmander, Pikachu Son solo 54 No más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es Macho, Flavio, Odish, Raichu Estamos justo a la mitad, no ha sido tan difícil Seguimos adelante, aunque dan algunos más Metapol, Fury, Toppat, Blue, Krabby, Macho, Sheldon, Himachem Atrapalos ya hay que atraparlos, atrapalos ya hay que atraparlos Hunters, Lapras, Polpix, Frido Son solo 54 No más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es Muy bien, es hora de tomar un respiro, ya solo faltan 7 Un nombre es más, así que escucha con atención Atrapalos ya hay que atraparlos, atrapalos ya hay que atraparlos Solo tienes que atraparlos ya, atrapalos ya, Pokémon PINCHIJUEGO 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 PINCHIJUEGO